O que se podría establecer un plus, incluso se está hablando acá, seguramente ustedes en el piso tienen información de una base de 80.000 pesos, ¿sí? Hola, ¿cómo están? Bueno, como pudieron escuchar, se está analizando lo que va a pasar con los haberes del mes de febrero y verdaderamente lo tienen que hacer, ya que con el sueldo de un jubilado es muy pero muy complicado vivir. Y de eso vamos a hablar y analizar en este video. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Antes de comenzar este video, déjame pedirte por favor que me dejes un me gusta en este video, ya que con eso me ayudas verdaderamente muchísimo y a vos no te cuesta nada porque es totalmente gratis. Y como decíamos, este mes de enero los jubilados cobran sus haberes que quedaron en 105.000 pesos y con el bono de los 55.000 pesos que se pagará de manera proporcional. Y además, los que se jubilaron sin moratoria van a cobrar otro bono de 22.200 pesos por el aumento del salario mínimo vital y móvil. Pero con respecto a febrero, se está analizando un bono, escuchen bien, de 80.000 pesos. Pero además, un aumento por decreto y en el caso de que se elimine la ley de movilidad, como lo quiere hacer así el gobierno. Pero para eso les dejo este fragmento de Crónica HD donde hablan y desarrollan este tema en profundidad. Por eso, te invito a que los escuchemos. Y espero que, no sé si contento es la palabra para los jubilados y los pensionados, pero al menos es unos pesos más en el bolsillo esta semana. Como ustedes estaban contando, el lunes arranca la púa de las tarifas de transporte. Pero también tenemos que recordar que arranca el pago a los jubilados, a las asignaciones universales por hijo o hija. Número 3, dígito 3, van a estar cobrando este plus de 55.000 pesos, este plus de 22.000 pesos a aquellos jubilados que no hayan accedido al beneficio por moratoria y a las mamás de la UACHE van a estar cobrando... Bien, Tami, la verdad que más allá de todas las noticias que das, estamos hablando de valores bajos, ¿no? En relación a lo que nos viene golpeando la inflación. Y, bueno, en algún punto es preocupante. Y ni te digo de... Yo sé que vos manejás información de que se habla del bono de febrero, pero se habla de un bono de febrero sin un ajuste inflacionario. Que vendría a ser complicado también en caso de que se pague mismo valor de enero. Sí, bueno, a ver, el bono de febrero... Acá ya me cortaron el suministro eléctrico. El bono de febrero se habla que se va a reiterar la suma de 55.000 pesos o que se podría establecer un plus. Incluso se está hablando acá, seguramente ustedes en el piso tienen información, de una base de 80.000 pesos. Sí, hoy una jubilación quedaría, una jubilación mínima de 160.000 pesos. Si les llamamos un bono de 80.000, nos vamos a ir a una jubilación de 180.000 pesos. Nos llega a los 200.000 pesos con una inflación alimentaria del 30%. Por lo que vemos, el panorama para los jubilados y los pensionados no es alentador. Se está hablando de la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. El otro día Caputo, concretamente en la conferencia de prensa, se recibió a los jubilados y dijo que la fórmula les hacía perder un 33% de sus haberes. Que es cierto, pero sin fórmula y solo con aumentos discrecionales. La pregunta es, ¿los jubilados van a estar mejor? Bueno, se decía que, Javi, ayúdame con esto, que la discusión de la reforma jubilatoria se iba a dar en caso de que se presente un proyecto nuevo. Es decir, suspender o avalar esto de cortar la medida que hay, pero con la propuesta de algo nuevo y que eso sea votado. Sí, a ver. Vos me sacás, bueno, ¿qué me das? ¿Lo expliqué bien, Javi? Sí, o sea, a ver, la ley Omnibus lo que plantea es la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria actual. El gobierno dice que con esta ley van a perder contra la inflación los jubilados en lo que viene y que la idea es hasta que no sea votada una nueva ley de movilidad, que no es fácil porque el gobierno está en minoría, en el Congreso, digo, bueno, dar aumentos por decreto, como también la verdad que había hecho el gobierno de Alberto Fernández en los primeros meses cuando suspendió la ley de Macri, hay que decir eso. Así que veremos si finalmente se aprueba la ley Omnibus en ese punto y entonces, ¿cuánto duran estos aumentos por decreto? Nos dicen, ¿el bono también es para quienes tienen pensiones no contributivas? Preguntan. Sí, el bono es para aquellos que tengan pensiones no contributivas del SIFA, del Sistema Nacional de ANSES, 55.000 pesos. Recordemos que ustedes estaban en 73.000 pesos, por eso le tienen que sumar a eso los 55.000. Lo que pasa es que mucha gente nos está escribiendo que no percibieron el bono y esto es importante que presten atención porque el calendario de pensiones no contributivas ya terminó. Entonces, si ustedes no recibieron los 55.000 pesos, les pedimos que llamen al 130, que se acerquen a una dependencia del SES y que dejen registrado ese reclamo porque no hay un calendario aparte. El calendario para pensiones no contributivas terminó. Muy bien, Tamara Besares. Bueno, gracias, Javi. En un ratito vamos a seguir con más mensajitos, Jorge, Juan Manuel, ya está en este momento, para mutualizar el Srassoncito. this is el muscle que va a consistar en el país. Gracias. Gracias.